Bueno, pues en esta residencia en concreto hemos venido a visitar a dos usuarios, centenarios ya, que están tremendamente emocionados por el hecho de que nos hayamos acordado de ellos, de que el ayuntamiento les haya traído un ramo de flores, una placa conmemorativa, y en fin, que hayamos estado un ratito con ellos, departiendo y celebrándolo, que es lo menos, ¿no?, después de 100 años de existencia, en este Día Internacional de las Personas Mayores. Pero bueno, también venimos de otra residencia, donde hemos visitado, una que está cerca de la aparecida, donde hemos visitado también a otra persona centenaria, que también encantada, y los actos los comenzamos esta mañana, yendo al asilo de las Hermanitas de los Pobres, donde los senderistas senior llevan cosas que ellos han recogido, alimentos no perecederos, productos de limpieza que necesitan allí, y se juntan al mismo tiempo con los jóvenes del ISEM, que hacen unas actividades intergeneracionales fantásticas, y esta es la primera de este curso. Entonces, han iniciado la marcha desde allí, un montón de senderistas senior, con otro montón de alumnos del ISEM, y bueno, una mañana de verdad, de verdad, preciosa, 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 para celebrar lo que conmemoramos hoy, que como digo, es el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Cuántos años vas a cumplir? Bien. Díselo a ella. Es que no lo oyes, díselo a ella. Díselo. Bien. 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 Gracias por ver el video.